llaman pero no mandan estrellas no lo preguntan por mí no mandan estrellas de verdad son wendy garcía dice como hago para mandar estrellas ahí pucha en el teléfono ahí le aparece vamos a ver quién más silvita guanacita escobar bueno y vos dulio solo ahí para salir a donde amiga marisa durán llévele pollo chino no te gusta no que pida leones igual que marito yo estoy despido johanna quintanilla mi amor tiran un beso como los que me tira siempre bebé te amo mi amor silvita guanacita ya no te gusta el salvador te quieres venir para la usa no me quiero irme amiga no me mandame traerme wendy garcía dice besitos para cheila va gracias amiga se conectó alma marcela gozo por favor no me le va a dar mucho licor no solo una se va a tomar dice cecilia abrellana ella se la acabó ya ya no tengo tengo cecilia cecilia amiga te quiero dice franklin moza que está embarazada la che y la gran panza tiene tuyo es flor a noche saludos para cheila salud de amiga salud de dice la doris garcía doris garcía salud de amiga vamos a ver qué más una vueltecita dicen quiero no solo quieren ver las nalgas y para que se van a mencionar después brandon orellana jajajaja ahorita no trabajando si me tiene que dar para leche el hijo ajá vamos a ver llana batres, gris díaz, jocelyn salazar, silvita escobar ya ves como te compartía subió ahí estamos gracias vamos a ver jessi menjibar que linda la cheila, besitos para ella dice flor, aroche salud de amiga vamos a ver ella está enamorada del brandon dice cari boteo si de brandon, lo amo mucho silvita guanaquita escobar, bajale a las estrellas tu solo por mil permíteme ah, no sabía eso aquel día no te entendí la verdad de que? el detalle es que yo le he puesto mil de mil para arriba bajale entonces porque mil son como 10 dólares bajale jenny salazar la gilma gámez la quiere invitar a una michelada dice ah, donde amiga? allá, donde fuimos a comer aquel día la muchacha con la chita este hombre no me lleva porque le vamos a comer allá pero la vamos a llevar con él ah, con mi esposo eh saludos a michelis hola amiga cheila 20 dólares cuesta unas mil dice vay que es un 20 dólares la bota caña porque tienen pisto no estamos unidos tienen pisto dice gabriela lemu saludame a la oscar la gabi ah, hola gabi te quiero amiga xavier ramos márquez ligero terminó de lavar la ropa la torta la ropa de brandon obvio ayer no lo vamos a ver aquel día los boxers se invita a guanaquita escobaja esperate que llegue yo nos vamos a la garita palmera y al de cameron y cuando vas a venir amiga ya le tienes papeles jc lópez mi amor platónico la mera cheila obvio si hay otra la mato el puma galindo beso para cheila un beso mi amor dice silvita guanaquita escobar mejor te los mando porque facebook se queda con la mitad y es cierto ajá el impuesto si mandan 20 eso lo dan 10 mañoso se mueven los dos de solas ajá así es el superchat de youtube que youtube te queda Yo también. Así escuché que dijo una muchacha en el día. De Super Chat, pero algunos mejor te lo mandan así por... A ver, mándamelo así por un banco. Lo mismo le va a valer porque va a pagar un banco. No, pero sale mejor. Mándame 100 dólares. Yami Mejía dice besitos para Sheila. Yami, rica, hermosa. Que mueva los pechos, dice. Ay, está eso, le gusta. La vendería, el dos por uno. Le voy a prestar a los millos, dije ya a mí. Ay, los tuyos más activos y los míos pequeños. Vamos a ver. Glenda Morán Álvarez está viendo. Glenda. Hola.